Música Queridos socios y socias, hoy les quiero contar la segunda etapa de puesta en valor y modernización de nuestros clientes de Alberti. Este mes ya empezamos con las obras de infraestructura que teníamos planificadas para nuestra casa. Esto incluye renovación y construcción de oficinas para la administración y departamento de socios. Con nuevos y más espacios para las áreas profesionales del club. Un nuevo local para la tienda oficial de la República de Alberti. Una sala para el Museo de Belgrano. El reacondicionamiento y puesta en valor de la fachada del estadio sobre la calle Arturo Gás. Una cuarta salida en el sector sur de la Platea Heredia. La refuncionalización de los baños en la Platea Heredia, en la Popular Pirata y en la Preferencial. Pero eso no es todo, piratas. Tengo una gran noticia para darles. Hemos adquirido la tercera casa de la calle Wolfing con la firme convicción que en poco tiempo terminaremos nuestra tribuna Collar. Esta propiedad se suma a las dos adquiridas a principios de año. Agradecerle al pueblo pirata por el apoyo incondicional y que vamos a seguir trabajando para tener la cancha que nos merecemos.